Perro que más ladra es el que más no sabe nada Es por disfrutar la vida que muy pronto se te acaba Y no te llevarás nada Quiero sumar de la vida carnal, que la vida perro se va a acabar Unión de tierra es lo que va a quedar, el único que me voy a llevar De mi de esto tengo un historial, si te metes te dejo ser fatal Porque soy un piche loco mental, ese bloquetero es inmortal Porque conmigo nadie se compara, no llegan de frente, no dan la cara Que es lo único tan barato, te miro como una basura Perro que más ladra es el que más no sabe nada Mejor disfruta la vida que muy pronto se te acaba Y no te llevarás nada La envidia siempre está presente, si no lo tienes enfrente Se hace pasar por buena gente, pero por desatí te mienten El falso amigo nunca te defiende, la mano nunca te le extiende Solo te quiere por tu billete, por dinero te aputa con cuete Pero yo no les hago caso, pa' envidiar esto es un fracaso Mejor me la paso bien erizo, y el envidioso lo mando pa'l pozo Porque su piche me roba a bozo Mi pendejo está mi mocoso, cuando todo soy bien amistoso Con el gerente me convierto en monstruo, en un vergazo te destrozo Y así es como yo ando, todo el día trabajando Yo ya voy avanzando, tú ahí te vas quedando Y sígueme envidiando, que yo sigo sonando Huellas van quedando y envidiosos van sumando La gente sigue criticando, mucha gente me sigue humillando Pero ya me la van pelando, ya me los voy acabando Y que se me quedan mirando cuando me veas roleando O cuando voy fumando, un pichichurro quemando Perro que más ladra, es el que más no sabe nada Mejor disfruta la vida, que muy pronto se te acaba Y no te llevarás nada Ando fumándome un gallo, para esto no ensayo Te damos tu 10 de mayo, de aquí sales bien grillo La muerte no nos va a esperar, de esa nadie se puede escapar Aunque le pongas a rezar, la pinche hora nos va a llegar Porque no puedes con este vato, se quieren poner mis zapatos No soy un loco vato, me siento en el millón cuando en el cuarto canto Así que póngase trucha, porque aquí la envidia es mucha Cuida bien tu pinche cachucha, que aquí está el sordo, te escucha Perro que más ladra, es el que más no sabe nada Mejor disfruta la vida, que muy pronto se te acaba Y no te llevarás nada Yeah, yeah Es el pinche Sergio Arias carnal Ya se la saben